seguimos explorando algunos productos que hoy en día se valoran mucho en recetas innovadoras o muy tradicionales que ponen a volar la imaginación de los cocineros que nos confirman además que el oriente tiene mucho que ofrecer también cuando hablamos de sabores y variedad estas son recetas de sal y dulce con ingredientes amazónicos patasmuyo neapía cocona guayusa malanga ajosacha garabato yuyo arasá estos y más son los sabores que nacen y crecen en el vasto y megadiverso oriente ecuatoriano a muchos estos nombres no les sonarán a nada sin embargo algunos chefs y sobre todo quienes viven en la amazonía los conocen bien los valoran y los aprovechan en cada oportunidad en la amazonía ecuatoriana tenemos una cantidad enorme de sabores únicos cuáles conoce usted en casa aquí está el y ella es una experta en la gastronomía de esta zona del ecuador para ti cuáles son los sabores más representativos del oriente el picante del ají la acidez de la naranjilla cocona y la yuca que es parte de las guarniciones de casi todo producto elaborado en nuestros platillos amazónicos qué tipo de platos podemos hacer con estos sabores infinidad desde platos de cocina salada platos de cocina dulce agridulce como hoy vamos a ver un ejemplo y una variedad de postres y bebidas bueno vamos a preparar el plato principal en este caso una ui chumanca olla de ají y vamos a trabajar el ají el ají ratón que es el que nos va a aportar ese picante delicioso que le hace particular a este plato emblemático bagre pintadillo pescado de agua dulce representativo de las rías amazónicas aquí tenemos un fondo o fumet que está a base de cebolla está cilantro de monte y un poquito de ajo hemos incorporado ya el aceite para llevar a caramelizar los ingredientes complementarios de esta elaboración un poco de cebollino el cilantro de monte complementamos con el palmito todos los ingredientes son del oriente continuo vamos a incorporar el pescado esta sopa se elaboraba para el mantenimiento de las proteínas a largo tiempo entonces el ají precisamente es uno de los elementos que ayuda a perpetuar los sabores de el pescado en este caso este plato se puede elaborar o con pescado o con gallina con cualquiera de los dos vamos a incorporar el fumet o fondo que hemos generado y ahora sí vamos a protesta a proceder a tapar la olla para dejarle que cocine entre unos 8 y 12 minutos hasta que el pescado alcance una adecuada cocción interna bueno en este caso ya las guarniciones de la uchumanka viene a ser la yuca nuestro delicioso plátano verde papa china estas son guarniciones representativas de nuestra cocina amazónica ahora mismo ya estamos prácticamente emplatando todo lo sustancioso de la uchumanka los hongos del palmito en este caso el patasmullo entonces ahora ya pasamos a colocar el bagre pintadillo finalizamos con nuestro cilantro de monte los sabores de la selva amazónica se valoran cada vez más en otras zonas del país hay quienes han sabido reconocer ese potencial y llevan los productos de las manos de los productores a las de los comensales tenemos aquí una hoja de ajo sacha una hoja de ajo de monte esto es un producto muy conocido por las culturas amazónicas los mejores maitos que se encuentran los mejores ayampacos que se encuentran en la amazonía están hechos con hoja de ajo principalmente como un condimento muy particular el aroma que se tiene de esto y también la sensación en la boca que se tiene de esta hoja es más o menos similar a cuando uno huele un pan de ajo por ejemplo en la alta cocina nosotros recomendamos esto para condimentar todas las proteínas especialmente el pescado puede ser el paiche el pez amazónico gigante esto que ustedes pueden ver aquí de esta forma tan bonita se llama el garabato yuyo es un vegetal que ustedes pueden tenerlo para sus ensaladas al garabato yuyo le podríamos decir que es del espárrago amazónico tiene un sabor muy similar aquí tenemos una miel que es producida por comunidades suárez esta miel viene de una floración de flores de huinchipo huinchipo es un es un árbol maderable puede utilizar en la preparación de ensaladas para aderezos para cualquier tipo de preparación que en la que se requiera un dulce pues les presento al sachaculantro es uno de los condimentos principales de la amazonía lo utilizan para condimentar lo que son los pescados de la zona que tiene de diferente esto frente a los culantros normales que tiene un sabor totalmente intenso entonces tú cuando cocinas de esto y como ellos hacen los pescados por medio de las hojas de bijao hace que se concentre este sabor y tenga un olor que puede permanecer durante mucho tiempo la raza amazónica es una variedad de guayaba amazónica que tiene un toque bastante ácido realmente este es un producto espectacular es un producto dulce es un producto versátil porque por su por la cantidad o por el sabor ácido que tiene es ideal para preparaciones como ceviches como ensaladas para hacerlo bebidas y entre tantas frutas amazónicas de sabores tan curiosos y diferentes es apenas natural que nos inspire preparar un buen postre vamos a preparar un postre del restaurante que es un sorbet de arasá con unos bizcochos de macambo si el arasá es una de mis frutas favoritas es una fruta del oriente que tiene un sabor ácido pero mucho mucho aroma es un está lleno de aromas florales entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir el arasá como ven es muy muy suave el arasá tiene mucha mucha pulpa vamos a incorporar un poco de agua un poco de azúcar y un poco de agar agar es un gelificante que lo que va a hacer es endurar esto cuando llevemos la ebullición colado lo vamos a dejar enfriar vamos a proceder a licuar así tenemos un gel fluido ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de este polvo que se obtuvo de la piel del arasá deshidratamos y luego lo molemos tiene mucho sabor y aroma después vamos a poner un polvo de la pulpa del salak o fruta de piel de serpiente un poco de fruta salak tiene una textura como manzana pero tiene un sabor ácido como el de la piña riquísimo ahora lo que vamos a poner es un sorbet de arasá es un helado si es un helado de arasá que el fluido de arasá unos velos que hicimos y obtuvimos del arasá entonces un poco del macambo que se convirtió en estos bizcochos y queda listo y eso es todo los ingredientes y recetas de la amazonía ecuatoriana son los mejores mensajeros de la sabiduría de sus pueblos y de la selva que ellos habitan dele una oportunidad a estos bocados llenos de naturaleza sabor y sorpresas